Los antiguos griegos tenían tres dioses relacionados con el tiempo, Cronos, Aion y Kairos. Cronos es el tiempo lineal y reversible, Aion es el tiempo circular, y Kairos representa el momento adecuado u oportuno. Ahora vamos a verlos en más detalle. Cronos, también conocido como Saturno por los romanos, es el hijo de Gea y Urano, es decir, el tiempo surgió justo cuando el cielo y la tierra se separan, Conrea tuvo sus hijos, a los cuales devoró nada más nacer, menos a uno que se salvó, Zeus, porque el tiempo cronológico pasa, y todo lo devora incluido a sus hijos, porque este tiempo se puede medir por un reloj, un cronómetro, es lo finito, el nacer, la muerte, Aion es un ser incorpóreo que personifica la eternidad, el infinito, es a la vez niño y anciano, porque Aion no necesita devorar nada para ser eterno, es el tiempo circular donde lo que termina vuelva a empezar, es cíclico como las estaciones del año, recuerda la representación de la serpiente que se muerde la cola, Kairos es el tiempo de la oportunidad, la personificación de la ocasión, es hijo de Zeus, y se le representa como a un joven, calvo completamente salvo por un mechón de pelo, tiene los pies alados, y lleva una balanza desequilibrada en su mano, lo cual nos indica que es un dios caprichoso, que a veces nos juega a favor y otra nos perjudica, de ahí nacen los oportunistas, que tienen la capacidad de aprovechar rápidamente cualquier ventaja que les ofrezca Kairos.